Una clase que es un reconocimiento a Adrián, que se va, que no le gustan mucho los reconocimientos, es la posibilidad de traer chicos del conurbano bonaerense y de alguna localidad como Tandil. Otro modo de ver la matemática, que es lo que también estamos tratando de introducir en las escuelas, que puede haber error, la matemática puede contener belleza, por supuesto creatividad y de la mano de Adrián, que nos viene acompañando en Canal Encuentro con Alterados por Pi desde hace mucho tiempo y una propuesta que siempre es muy interesante, que la viene desarrollando en todo el país con mucho interés. Esta es otra escuela, cada uno de estos chicos tiene su netbook, nosotros nunca sostenemos que hemos llegado, falta mucho todavía, pero también nos negamos a esa visión unilateral de una escuela del desasosiego, hay otra escuela argentina que quiere tomar un camino creativo, justo. Esto tendría que transformarse en una fiesta, tiene que ser una fiesta y no depende de una sola persona, nunca es una sola persona, hay un montón de gente trabajando con nosotros, los que hacemos Alterados por Pi somos 64 personas, ustedes ven solamente una cara, pero el hecho, vamos a pensar por un instante que como sociedad somos capaces de generar algo como esto, es una cosa maravillosa. Voy a contar la parte lúdica de la matemática, la parte de los juegos que tienen que ver con la matemática. Entonces estamos entre todos casi como en una cruzada para transformar a la educación en algo que tenga que ver con algo que a uno le den ganas de ir, que los chicos estén motivados de ir al colegio, porque el colegio es un lugar donde pasa algo extraordinario, en particular uno se educa, no debe haber ninguna otra cosa mejor en la vida que tener la capacidad de mejorar como persona, y eso sucede en las escuelas. Hoy estamos en un país en donde la ciencia tiene un ministerio, hay un ministerio de educación, hay un canal que depende del ministerio de educación de la nación, está la televisión pública rejerarquizada, e históricamente todo lo que tenía que ver con el Estado parecía que era berreta, y no es así, los controles de calidad que hay en el canal encuentro, yo trabajé en todos los canales privados nacionales, publicar o tener un programa en la televisión, en este caso como es la televisión pública en el canal encuentro, hay que pasar por un control de calidad que otros canales no tienen, entonces empecemos a rejerarquizar lo que tenemos, con lo mismo que pasa con el satélite.